Tras las declaraciones de hace unos días del alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, que expresaban la disponibilidad de encabezar una candidatura sanchista alternativa, alcaldes y alcaldesas del PSOE de Guadalajara han firmado el manifiesto para apoyar al presidente de Castilla-La Mancha, Emilio García Page. Este manifiesto, encabezado por el alcalde de Marcha Malo y presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rafael Esteban, anima a García Page a que se presente a la reelección. Petición que expresa el deseo de vecinos y militantes socialistas de Guadalajara a que siga siendo el secretario regional del PSOE en el próximo proceso de primarias. Desde ayer se elaboró la lista con los alcaldes que apoyaban al presidente regional, a la que se han ido sumando muchos más. Se espera llegar a los 125 firmantes de los 140 alcaldes socialistas que hay en la provincia de Guadalajara.